¿Qué hay que decir? Que ha clasificado el cuadro deportivo Cali. Y ha clasificado bien. Sumó 30 puntos. Tiene las dos últimas fechas para descansar. Y el Cali tiene nómina para pelear. Del partido, digamos, que el Quindío vino a enredar, a ensuciar el juego. No vino a hacer un planteamiento futbolístico. Y el Cali no pudo sacudirse. Se sacudió sobre el final en esa gran maniobra de Ángelo Rodríguez que habilita a Teo. Y Teo, que ha sido un jugador incidente en el Deportivo Cali, la manda al fondo de la red para darle tranquilidad a los 8000 espectadores que fueron al coloso. Matorel, el árbitro del compromiso, le saca roja a Menose cuando debió ser amarilla. Y le saca amarilla a Teo cuando debió ser roja. Son las compensaciones de nuestros árbitros. Ah, y para terminar, el Cali ganó en masculino y ganó en la Copa Suramericana en femenino. El equipo verde y blanco derrotó 8 a 0 a las bolivianas.